Los chalecos salvavidas están situados debajo de sus asientos. Para su colocación, introduzcan la cabeza por la abertura, pasen la cinta alrededor de la cintura, enganchen en el cierre y tiren para ajustar. Para inflarlo, tiren fuertemente del tirador rojo. También podrán inflarlo soplando por el tubo. El chaleco nunca debe inflarse dentro del avión. En caso de despresurización de la cabina, las máscaras de oxígeno caerán desde un compartimento encima de sus asientos. Si esto ocurriera, tiren de la máscara, colóquenla sobre la nariz y la boca y respiren con normalidad. Ajusten siempre su propia máscara antes de colocársela a los niños o a otras personas que necesiten ayuda. Recomendamos que permanezcan con sus cinturones de seguridad abrochados y visibles para no despertarles en caso de turbulencias. No está permitido fumar o usar dispositivos que liberen nicotina en ningún caso. En caso de una despresurización durante el vuelo, retiren sus propias mascarillas de protección personal antes de colocársela de oxígeno y así facilitar el adecuado flujo del mismo a sus pulmones. En el final, en el momento de acabar la compresión, debes primero retirar su propia máscara protectora personal antes de usar la máscara de oxígeno. Les recordamos por favor la importancia de que su boca y su nariz permanezcan durante todo el vuelo cubiertas con su mascarilla. Es importante recordar que su boca y su nariz permanezcan durante todo el vuelo cubiertas con su mascarilla durante todo el vuelo cubiertas. Gracias por agradecer por cubrir su boca y su nariz durante todo el vuelo cubiertas. Muchas gracias. 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 Les consignes de sécurité situées dans la pochette du siège devant vous montrent les voies d'évacuation et expliquent l'utilisation des masques à oxygène et des gilets de sauvetage. Elles vous indiquent également quelle est la position à adopter en cas d'urgence. S'il est nécessaire d'utiliser les toboggans d'évacuation, veuillez laisser tous vos bagages dans l'avion et enlever vos chaussures à talons car elles pourraient endommager le toboggan. Veuillez lire avec attention les consignes de sécurité et respecter les signaux lumineux, attachez vos ceintures ainsi que tous les éléments de notification. Vous pouvez utiliser vos appareils électroniques en veillant à activer le mode avion. Le wifi et le bluetooth doivent être déconnectés. Pour des raisons de sécurité, le personnel de bord peut vous demander de les éteindre et de les ranger à tout moment durant le vol. Pour le décollage et l'atterrissage, les dispositifs plus volumineux tels que les ordinateurs portables devront être éteints et rangés dans les coffres à bagages ou sous le siège devant vous. Tous les appareils devront être déconnectés de la borne électrique de votre siège. ... 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 Buenas tardes, soy Pablo Arranc, sobrecargo de este vuelo. En nombre del equipo Iberia, el comandante Pablo Barranco y toda la tripulación deseamos que disfruten de un feliz viaje a Bruselas. Nuestra prioridad es mantener un entorno seguro. Para ello, les agradecemos que mantengan una buena higiene de manos. Lleven correctamente colocada una mascarilla, salvo en el momento en el que estén comiendo o bebiendo. Para toser o estornudar, cubran su boca y su nariz con el codo. Permanezcan sentados todo lo posible. Eviten contactos innecesarios. Minimicen el uso de las salidas de aire individuales. Por favor, no esperen de pie en los pasillos o zonas de servicio. El uso del lavabo delantero es solo para la tripulación y clientes de la cabina de business. Además, aplicaremos un protocolo de interacción limitada con ustedes. El servicio de comida es un servicio de comida a bordo para hacer su pedido por anticipado. Disponible para todos los vuelos de corto y medio radio. Les ofrecemos una gran variedad de productos frescos y una selección de bebidas que pueden solicitar hasta una hora o hora antes de la salida de su vuelo a través de nuestra web. Una vez a bordo, se lo entregaremos en su propio asiento, siguiendo todos los protocolos de higiene y seguridad. Por favor, visite nuestra web www.deliverfly.iberia.com para probarlo en su próximo vuelo. En este avión pueden cargar sus dispositivos electrónicos a través de los puertos USB que se encuentran debajo de su asiento. En business, adicionalmente, existen enchufes universales de corriente. Por motivos de seguridad y para evitar riesgos con las baterías, los dispositivos deben permanecer continuamente vigilados durante su carga. Tengan especial cuidado al abrir los compartimentos superiores. Gracias por su atención y les deseamos un buen vuelo.